El Gobierno del Estado de Coahuila presenta Resumen Informativo Torreón, grande como Coahuila El Gobernador del Estado sostuvo un encuentro de trabajo con directivos de la empresa Energías de Portugal, quienes acordaron la inversión por 350 millones de dólares en parques eólicos que producirán energía limpia para las empresas de la laguna. Con ello se generará infraestructura y empleos para las y los coahuilenses, entre otros beneficios. Secretarios del Gabinete, encabezados por el mandatario coahuilense, acudieron a las cinco regiones del Estado a continuar con la entrega de útiles escolares. En la laguna visitaron los municipios de Torreón, San Pedro, Matamoros, Viesca y Francisco y Madero, donde se refrendó el compromiso del Gobierno de Coahuila con las y los estudiantes de brindarles las herramientas para que mejoren su desempeño en las aulas. El presidente de la República reconoció la disminución de la violencia en varias entidades del país, entre ellas Coahuila, y como parte de las tareas preventivas para erradicarlas, el gobernador del Estado puso en marcha en Torreón el Programa Cero, que tiene el objetivo de mantener lejos de la violencia a los jóvenes mediante acciones en las que están involucrados los tres órdenes de gobierno. Cerca de 104.000 personas en Coahuila serán beneficiadas por las acciones del Dr. Bagón, el Tren de la Salud, cuyo arribo a la laguna fue gracias a las gestiones del mandatario coahuilense y de su esposa. El Dr. Bagón, el Tren de la Salud, hará parada además en San Pedro, Ramos Arispe y General Cepeda. El Gobierno del Estado de Coahuila presentó Resumen Informativo Torreón, grande como Coahuila.